Ana Squats, también conocida como Ana Belleza, una nerd, modelo de Instagram, creadora de contenido, influenciadora de las redes sociales, embajadora de la marca, entusiasta del fitness y ex alumna de la Universidad Estatal de Florida, originaria de México. Ana Squats nació el 3 de junio de 1998 en México. Cuando se obtuvieron estos datos en octubre de 2022, Squats tenía solo 24 años. Ella es Géminis. Creció y estudió en los Estados Unidos. Ella ha estado viviendo en Las Vegas, Nevada. En mayo de 2022, Squats obtuvo una maestría en marketing integrado con 4.0 GPA de la Universidad de Georgetown, Washington, D.C. La hermosa latina reanudó su carrera como modelo el 21 de febrero de 2021. Ha trabajado con algunas de las mejores marcas, como suplementos para entrenadores superiores, color y atletismo, suplementos Berry, Alphalete, Trinity Nutrition Lab, Megabave, Estaparel, Insarc y varias otras marcas. A la curvilínea, modelo fitness le encanta leer y hacer ejercicio. Comenzó su viaje de pérdida de peso cuando tenía 14 años. En Instagram, Ana Squats ha atraído a más de 181.000 seguidores a sus cuentas oficiales de Instagram, gracias a su increíble cuerpo físico y belleza. Altura. Ana mide 5 pies de alto. Ella tiene una figura de pera que agrega más belleza a su cuerpo de talla grande. Una de las cosas más atractivas de Ana es la forma en que se comporta. Puede ponerse cualquier atuendo y clavarlo fácilmente. Su cabello negro y sus ojos marrones son una cereza encima de su apariencia. Medidas del cuerpo. 36, 28, 45, tamaño del busto. 36 pulgadas, tamaño de la cintura. 28 pulgadas, tamaño de la cadera. 45 pulgadas, tipo de cuerpo delgado y grueso, color de cabello y ojos. Marrón. Estado civiles soltero. Nacionalidad. Mexicano estadounidense. Valor neto. 300.000 pesos. No olvides dar me gusta, comentar y suscribirte para ver más videos interesantes. Gracias por venir. ¡Gracias!